En el mundo, el régimen de Corea del Norte disparó otro, un nuevo misil balístico de largo alcance al mar del este o mar de Japón. Días después que el dictador Kim Jong-un amenazara con derribar aviones espías estadounidenses que violaran su espacio aéreo. Así es, el ejército surcoreano notificó este lanzamiento a las 10 de la mañana con 7 minutos hora local, unos minutos después de que lo hiciera el Ministerio de Defensa de Japón. Este lanzamiento coincide con la participación del presidente surcoreano Jun Suk-yol en la cumbre de la OTAN que se celebra en Lituania y después de que el mandatario estableciera un nuevo marco en cooperación con la Alianza Atlántica de 11 áreas concretas como la ciberseguridad o las tecnologías híbridas. De hecho, el mandatario surcoreano tuvo que realizar una reunión de emergencia ya para analizar esta nueva tensión con su vecino del norte. ¡Gracias!